Pues papirrines, pantuflitas, bienvenidos a el tercer episodio de Nadie Me Preguntó. Este, mi queridísimo Juca, es un podcast que le puse Nadie Me Preguntó porque literalmente ni a mi mujer le puedo platicar estas cosas. Me dice, ¿quién te preguntó, güey? No me importa. Pero ustedes, mis queridísimos miembros de la audiencia, aprecio mucho que nos estén escuchando y que pongan atención. Así que para que sepan, este podcast lo tengo en mi canal de Emprendeduro que es separado del de Salomundo, pero estoy subiendo el de Salomundo por el interés común de Juca. Todo el mundo conoce quién es Juca y por lo que está aquí. Pero está en otro canal este podcast. También está en Spotify, en iTunes, en todos lados, diría yo. Y sin más ni más, quiero introducir a mi invitado. Primer invitado del podcast. ¡Sí! Uno de mis mejores amigos, uno de los güeyes que más admiro en este mundo. El gran Juca VIP. ¡SALOMON TRÍN! Gracias por esa gran introducción, güey. Muchas gracias. No, hombre, cabrón. Qué placer, qué placer. Qué gusto que hayas venido a Austin porque ahora sí, hasta me siento de esas personas que tienen un invitado celebridad en la casa. Quiero hablarle a todos mis amigas y decirle, ¿sabes quién se está quedando conmigo en la casa, güey? Güey, yo puedo decir lo mismo, pero al revés. ¿Sabes a qué fui a Austin a un podcast? Y todo el mundo... Solo fui a eso. Y todo el mundo decía, ah, ok, güey, pues qué chingón, güey. Pinche influencer. Y a invertir en Bitcoin. ¡Invertir en Bitcoin! ¡SALUD! Oye, es por eso que te quería tener aquí. Quería tener esta plática contigo, mi Hooks, porque yo creo que mucha gente conoce a Juca VIP de los carros. Perdón, le digo Juca VIP para que sepan, porque tenemos esta bromita que... Muy buena broma, by the way. Nace de Nanáscar y del béisbol. Así es, donde nuestros queridísimos amigos, ¿cómo se llaman? Los presentadores, los que vienen y te presentan, en cuanto salgo, no sé por qué todos creen que me llamo Alejandro Salomondrín. Y el del béisbol, cuando fuimos a aventar el pitch en el estadio de los generales, todo el mundo agarró a este güey y salgo yo a correr y digo, por favor, que no diga la palabra influencer, que me caga la palabra influencer, la odio. Sí, es un poco egocéntrica. Es una palabra estúpida, no tiene sentido alguno. No es lo que es. No importa lo que quieras decir. Entonces dije, por favor, que este güey no diga que soy un influencer y que no me diga Salomondrín. Por favor, por favor. ¡Y con nosotros, el influencer Alejandro! ¡Salomondrín! Y ahora sí que casi, casi volteé. ¿Me puedes ver a mí en cámara lenta en el video así de, oh, ok, salgo con las manitas para arriba. Y yo en el palco así. Y yo sabía, en el palco, estaba buscando a este cabrón en el palco porque dije, se va a estar mamando de risa. Y obviamente ya a todos lados donde voy, me la avienta de vuelta, pero mi respuesta es Juca VIP. Porque me hicieron lo mismo, me pagaron con la misma moneda en la NASCAR. Porque ahí el presentador no tenía ni puta idea quién era yo, ¿no? Como que no sabía. No sabía quién era ninguno de nosotros dos. Y tu amigo, el, ¿cómo? ¡El Juca VIP! Y yo, ¡eh, hola! También, ¿no? Porque me preguntó a mí el güey. Me preguntó, ve y dabas. Fue una buena manera de regresártela hoy. Salud por esa. Excelente, excelente. Pero quería robarte tantito tiempo para tenerte en este podcast porque en este podcast te estaba contando. Es como una combinación, ahora sí, de lo que nadie me preguntó y de todo lo que quiero platicar de, pero pues a nadie le interesa, entre qué coches. Esa es la combinación entre tantito de coches, tantito de negocios, tantito de emprendimiento, tantito de la economía, noticias relevantes del mundo, un poco de todo. Un poco de todo. Lo que nos interesa a todos. Y, bueno, este es el tercer capítulo de eso. Y quería que la gente conociera a Juca, al socio que yo conozco del lado de los negocios, que no sé qué tanto te conozca la gente así. Sé que te ven hacerlo, sé que te ven vender tus cosas, sé que te ven con tus empresas, sé que te ven dando, pero no sé qué tanto entienda la gente. Yo creo que poco, güey, porque casi nunca hablo de eso. Exacto, y se me hace muy raro. Es como que mi lado más presente en la vida en general, en mi vida, en mi día a día, es mi lado de creador. El lado de los negocios es, para empezar, muy nuevo. O sea, ya visto así formalmente como empresario, si lo quieres ver, como hombre de negocios. Y no lo hago muy público, porque no me gusta, no sé qué approach darle para que sea como honesto y no mamador, de que sin querer digan, qué castre de güey que quiere. Porque no me gusta mucho hablar de dinero en general, ni de cómo llegar a ello y todo, porque luego se malinterpreta. Yo creo que también te pone y nos pone una buena barrera a todos los creadores, esos mamadores que están mamando y nada más, ya sabes. Los que te dan cursos de trading, que no saben ni cómo hacer trading, ni esos güeyes. Es pésimo esa cultura. Y hace la gente, o sea, no yo, todo el mundo sabe todas las pendejadas que estoy haciendo. Pobres de ustedes, lo siento muchísimo. Pero hay gente como tú, más allá de, no sé, no están de este lado todavía, que reservan esa parte. Porque también es culero hacer negocios en frente de los ojos de todos. Oye, imagínate hacer negocios. A todo el mundo le tiene miedo abrir su propio negocio, porque, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir si fallo? Eso es real, eso es real. Ayer lo hablábamos, eso es real. Y ahora imagínate, lo estás haciendo tú en frente de toda tu familia, todos tus amigos, y además, toda tu audiencia, güey. Y no es como que tus amigos son los únicos que no creen en ti, es cuando sales y le dices a la gente, güey, voy a hacer esto. Todo el mundo dice, uy, ahí va a ser esto, güey. Ya valió. Sí, ya valió. Vean cómo la caga. Es todavía más huevudo salir a hacer eso. Entonces, también es como ponerte en el estado más vulnerable de todo, poner a tu bebé en frente de todos y decir, este es mi bebé. Y ahora deja que todo el mundo lo critique. Como Michael Jackson, colgado en un balcón. ¡Miren mi negocio! ¡Miren mi negocio! Y ya la guardas. No es cierto, no es cierto. Ah, ¿cómo creen? Es alguien más. Oye, este ni es mío. Es mi sobrino. ¡Qué gran referencia! Pero por eso podría entender el por qué mucha gente... Se reserva. Se reserva a platicar y a ser abierto de esto. Yo quiero entonces empezar a preguntarte, ¿cuándo empieza el Juca Negocios? ¿Cuándo? ¿Qué fue primero? Juca Creador, Juca Negocios y por dónde empezó Juca Negocios. Es buena pregunta. Juca Negocios. Y también tenemos que... ¡Jugosios! ¡Jugos! ¡Hijo de puta! Juca tiene los... Este güey tiene la habilidad de poner los mejores nombres en el mundo a todo. Nada más me falta saber poner el negocio que acompaña el nombre y ya. Ahí sí la rompería durazno, güey. Ahí sí me voy para arriba chingón. ¿Cuándo empezaste los jugos? Yo creo que los jugos, güey. No, yo creo que empieza todo esto... Empieza como que a la par un poco el creador con el de los negocios. El que le va jalando la mano al otro es el creador al de los negocios. Creo que siempre va primero el creador al de los negocios. Ok. O sea, nunca me vi como... Ah, quiero tener un negocio porque quiero dinero. Quiero tener un negocio de YouTube. No, jamás, jamás. Entonces siempre fue creando hasta incluso antes de YouTube. O sea, creo que hubo varias actividades que hice de creación que a la vez eran de negocio. O sea, el primer negocio del que me acuerdo que fui parte que hice porque nunca he trabajado para una compañía. Fue instalar viniles, güey. Literal instalar viniles a coches así franjas deportivas y la madre. Sí, me dijiste que estabas en la universidad y que te rifabas a hacerlo. Un poco antes. En prepa empecé. En... En... En prepa empecé. ¿Qué año fue ese? Eso es 2008, 2009, yo creo. No mames. Eso es apenas cuando apenas se está poniendo en moda porque te acuerdas en el 2005, 2006 Brett David del Lamborghini de Miami le puso ese rap dorado a su aventador y todo el mundo creía que estaba hecho de oro. Sí, se fue loco. Todo el mundo dice no mames, ese coche está hecho de oro. Nadie entendía que era un rap. Porque antes de eso sí estaban así los de los saudis, los de los jeques. Había un A5 plateado de plata, o sea, con plata, güey. Y de oro. Entonces eran así. Mamadorcísimo. Y cuando salió el rap era la locura. Entonces yo empecé a hacer eso. Creo que tal vez fue yo estuve un semestre en la UP y me cambié a la Ibero. No sé si fue en ese lapso. Habrá sido 2009, 2010. Ok, entonces fue antes de eso, güey. Sí, güey, por ahí. Porque el aventador cayó en el 2013, 2012. Sí, antes de eso, güey. Y empecé a poner líneas y lo de los raps, o sea, ahí cobraba yo, güey. Ponía en Facebook. No sé cómo chingados llegaban los clientes. No me acuerdo porque eran clientes desconocidos, güey. Y las instalaba, instalé como cuatro a unos coches en el estacionamiento de Walmart. Que yo iba ahí y ahí lo ponía y, güey, rarísimo. O sea, ahorita que lo recuerdo es un trip muy raro, güey. Pero es una nota que a mí me gusta darle a la gente mucho que no se dan cuenta. O sea, y tú mismo, Chance, no te das cuenta o sí te das cuenta o tú ya, tal vez. Pero mucha gente no sabe que así es como empieza un negocio. No empieza con voy a levantar 100 millones de dólares y voy a empezar a lavar coches y sacar un app. Es de no mames, güey. Vete al estacionamiento del Costco, del Walmart donde te cobran nada, empiezas a hacer tú el negocio, ves cómo puedes jalar clientes y vámonos. Además de que ahí tienes tráfico, ¿no? Literal, literal. Y eso fue como el principio de esto entonces. El principio. Y luego esto, o sea, eran puras líneas, puras franjas, güey. Así chiquito, fácil de pegar con viniles baratos de 60 pesos el metro cuadrado. O sea, todo chingón. O sea, como las líneas del coche, la que va de adelante para atrás. Sí, las deportivas, así como la que traes en el Tesla. Así de esas, güey. Y se lo empecé a poner a varios amigos y todo y me empecé a hacer como de ya atrevimientos un poco más duros con terceros, con proveedores. Entonces yo le pinté los rines a mi coche, me acabo perfecto de negro, todos negros brillante, en un güey que estaba enfrente de la UP con un güey que se llamaba el Pepe Pintor. Me acabo perfecto. ¡Pepe Pintor! Entonces yo le llevaba mi coche y lo dejaba y en clases le decía cómo hacerlo y salía de clases y ya estaba pimpeado mi nave, güey. Le pinté los plásticos. O sea, varias cosas le hice, güey. Entonces ya luego me empecé a atrever a ofrecerle eso a mis clientes. Oye, los rines naranjas. A un Lancer 2008 le mandé pintar los rines naranjas con franjas negro, mate y naranja. Ahí vas con el Pepe Pintor. Oye, Pepe Pintor, ¿me puedes hacer tus rines naranjas? ¿Qué vale, Pepe? Oye, Pepe, estos los puedes igualar. Y él está ventando una barda y es de... No, pintor de coche. Pintor de coche. O sea, era un taller de hojalatería enfrente de la... Yo creí que te había robado. No, no, no. No empecé tan de la verga, no. Empecé bien. Nunca sabes neta qué va a jalar, ya sabes. Pepe Pintor era tan verga de pintor que... Con el bro... Así la brocha, güey. Sí, mijuca, deja de pintar la barda y se voltea y le dan los rines. No, no. Era bien pintor. O sea, pintor de motriz. Cabe aclarar. Pensé que era un poco evidente, pero mira... Discúlpame. No, no, es mi ignorancia. No, bien levantada, bien levantada esa duda. Entonces empecé a hacerle así hasta que llegó el punto en el que yo veía mucho en Facebook, en clase de física. Toda mi clase de física fue para ver coches, güey, en Facebook, en Google. Ta, 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 ta. Entonces yo seguía a las marcas que empezaban apenas a ofrecer el rap, el negro mate. No había más, tú sabes. Sí, güey. Negro mate, gris mate y blanco mate. 80% era negro, 10% blanco y 10% gris, güey. Y yo dije, puta, yo quiero esto para mi visa, güey. Yo tenía mi visa. Entonces busqué y busqué y busqué y busqué y todo un puto semestre busqué quién lo hiciera en México y no había nadie, güey. Nadie. No había una persona. Oportunidad grande. Ni una. Grande. Entonces dije, verga, pues hay que hacerlo nosotros, güey. Y un día, fíjate cómo es la vida de que te pone como, te pone todo enfrentito, pero si no lo agarras, vale verga y nunca te llega, güey. Exacto, ok. Y este es el mejor ejemplo de eso. Esto es una locura. Cuando me acuerdo de esto, se me pone la piel chinita de huevos. Había un castor, güey. Nah. Bien. Bien bajado ese balón, güey. Entonces me cae un castor del segundo piso, güey. Nah. Iba saliendo del Ibero, güey, en el coche y enfrente de mí vi un aveo, creo que era, con la cajuela forrada de fibra de carbón gris. Dije, no mames, este güey tiene acceso a este pedo porque es rarísimo que haya fibra de carbón. Este güey es VIP, eh. Ajá. Dije, este güey es Juan Carlos VIP. Y, güey, me le puse a, me lo orillé, o sea, me le puse al lado, pues, y era una, le traía una señora, güey. Le dije, oye, qué verga. O sea, bueno, no le dije así, pero le dije, oye. Oiga, doña, qué puta madre es con su carro, ¿no? No, pero le dije, oye, ¿dónde te pusieron el vinil de la cajuela? Y me dice, yo lo hago. Dije, no te pases de verga. No, la señora, espérame. Dije, no te pases de verga. A ver, le dije, hay que orillarnos, literal. En los puentes, güey, de Santa Fe. Y también la señora, qué confianzuda, que no creyó que le ibas a saltar ni nada. Yo te hubiera dicho, no. Se ve que un güey viene aquí con ganas de preguntar nada más a cada buena onda. A ver, orillate, hijo. A ver, es lo que la señora, ay, ay, ay. Y güey, se baja y me dice, yo trabajo en 3M, güey. Aquí está el muestrario de viniles. Y yo nunca había visto el muestrario en persona. Dije, no mames, me sé perfecto todos los putos colores. Qué locura que trabajas en 3M. Porque yo lo pongo. Me dice, no te creo. Le digo, sí, señor. Me dice, güey, ¿puedes venir a la oficina mañana? Le enseñé la página de Facebook con tres likes, así. Asphalt Raps, se llamaba, güey. Dice, no mames, vente mañana, güey. ¿Cómo crees? Por Dios, güey. Y voy, pum, 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 nos hace distribuidor oficial. Estábamos en la página, güey. Así, en la puta página de 3M.com. Una mamada, güey. Y empezamos a... Aquí está Asphalt Raps. Asphalt Raps. Vengan a Costco y le hacen su... No, ahí ya no. Ahí ya era un trip en el garage de mis papás. Ok. Y aún así, de todas maneras, qué chingón. Sí, de garage. Una empresa de garage. Y güey, nos pusieron a capacitarnos, pero había... O sea, era un güey como certificado por TSM para enseñarnos y pura madre, güey. No sabía. O sea, lo poníamos mejor nosotros, güey. Y dijimos, verga, este güey deja arrugas, deja todo mal. Qué cabrón que este güey sea el más verga de la marca. Que te pone la marca como la referencia de cómo hay que ponerlo, güey. Y si le dijimos, oigan, su instalador certificado es una mamada, es un pendejo, güey. ¿Y qué dijeron? A ver, y le enseñamos ya un coche bien puesto y se enfonan a la verga, se cagaron. Es que al principio, no sé... Digo, tú lo tocaste en México, en Estados Unidos. Les quedaba del culo. No, del culo. Y por eso nadie confiaba en eso. Y por eso costó mucho trabajo que la gente entendiera que una estampa costara tanto. Sí. ¿Cómo voy a ponerle una estampa por 30 mil, 40 mil pesos a mi coche si pintarlo cuesta 10? Verga, güey. Esa fue la batalla eterna porque pintarlo por 10 te queda de la verga. Pero del culo, güey. Ni la pintura cuesta 10, así como ni el vinil cuesta 10. Entonces era un pedo, güey. Pero bueno, ese fue el primer negocio, ¿no? Y hubo un punto en el que ya llegó a cierto punto. Yo lo instalaba con el drifter, güey. Luego ya no estaba el drifter. Luego yo me quedé y luego yo delegué. Traje instaladores. Ok. Y ahí fue donde empezó a valer verga, güey. De ahí nace mi miedo que tocaré a continuación de los negocios que te dije ayer. Entonces, yo estudiaba y trabajaba. Así literalmente me da risa que es como lo que nos cuentan nuestros papás. Yo cuando tenía tu edad trabajaba y estudiaba. Bueno, yo literalmente pasé eso. Y también cuando iban al cine, güey, no mames, con 25 centavos se podían ir al cine e invitar a su esposa. Hawái de vacaciones, güey. Ir a Hawái en primera clase. Tener licencia para ir de cacería a un rinoceronte blanco. Todo, güey. Con 25 centavos. Qué cabrón. Y ahorita eso en Bitcoin hubiera sido duro. Pero ahorita tocamos el tema de Bitcoin. Ahorita platicamos bien de Bitcoin también. Tenemos muchos temas que tocar en el podcast de hoy. Sí, señor. Salud por eso. A los que están acostumbrados. Salud por ello. Ay, qué gusto. Qué gozadera, de verdad. Quiero mucho este perro, eh. Yo te quiero más, cabrón. Apenas llevamos uno y ya nos queremos. Dejen que pasen 10 minutos, Manuel. Sergio va a tener que entrar aquí a separarnos, a decir ya, güey. Siempre confiaste, güey. Ah, qué asco. Es que aparte el micrófono es de buena calidad. No puedes abusar de eso porque esos sonidos los siente aquí la gente, güey. Como yo ahorita. Y ahorita hay un par de pervertidos. Emprendedurísimo. Ya estoy. Ya estoy emprendeduro, mamá. Tú sí que me emprendes duro, eh. No, perdón. Mucho margen de que se salga del contexto todo y me encanta. Salud. Disculpen. Casi nunca veo este cabrón. No sé qué gusto me da. Sí, son tiempos divertidos. Good times. Y entonces vienes de ahí, de legas, empieza todo a salir un poco más. De lego a señor. Güey, yo esto es lo que no me cabía en la cabeza como un señor preparado, un güey verga que fue a Canadá a entrenar y todo. De repente me empezaban a quedar mal, güey. Mal, así en un tipo... Imagínate que el trabajo era poner esto aquí en su... centradito en su portavasos, ¿no? Y iba a checarlo y estaba así. No es mamada, lo pongo así, güey. De ladito. O sea, muy claramente mal puesto. Me decía, ya quedó. Y yo, no mames, aquí qué pedo. Ah, no, así va. Es como, no me puedes mamar, güey, que así va porque yo lo sé poner, pendejo. Así va, pendejo. Y sí. Entonces, ahí el consejo número uno es, si vas a tener un negocio de algo, tienes que saber hacerlo tú, güey. Bueno, y tienes que saber hacerlo tú exactamente o tu socio que es al que confías 100% con... O alguien de los dueños. De los dueños. Alguien arriba tiene que saber cómo hacer un puto sándwich si vas a vender sándwiches. 100%. Porque si no, estamos perdidos todos en lo que estás creando. Porque te pueden pendejar. No tienes idea de cómo te están diciendo la verdad o no. Y otra cosa muy importante de lo que estás diciendo, a mí se me hace que vale la pena recalcar, como dirían en un buen... Ahora sí que el radio mexicano. Lo que vale la pena decir es la gente, la mayor cantidad de la gente en este mundo y es impresionante, cabrón. Trabaja para que no la despidan. No trabaja para hacer las cosas mejor. Esa es una gran manera de ponerlo. Trabaja para que no me despidan. Entonces voy a hacer lo que me pidan en esa línea y con que entregue no tienen para despedirme. Y eso es de la chingada. Es malo, güey. Y la sufres. Y la otra, traes a güeyes muy riatas. Te estaba contando yo esta, que traes a güeyes más riatas y ya tienes a uno que lleva trabajando 10 años y lo trepas, ¿no? De nivel y dices, ok, te voy a volver a ti el que maneja a todos. Y ahora, para sustituir al que saqué por ti o al que te estoy sacando a ti, es mejor que tú. Es un mejor o programador o lo que quieras. te subo a ti, pero al que meto abajo es más capaz que tú. Es más capaz que tú para que lo puedas usar bien y ahora sí que... Para que tú lo dirijas a un güey muy capaz. Cabrón. Y el güey que se va para arriba se hace chiquito y se echa para atrás, güey. Siempre. Casi 99 de 100 veces nos pasa. Pero es que eso es un factor de inseguridad muy cabrón, güey. Muy, muy, muy cabrón. Porque si tú eres seguro de lo que puedes o no hacer, que todos sabemos, güey. Todos sabemos qué podemos y no hacer, güey. Sí. A la verga. Nada más dudamos muy cabrón de lo que somos y de lo que creemos. Pero sabemos, güey. Todos en el fondo saben qué pueden hacer y qué no. En qué flaquean y en qué son una verga, güey. Todos, todos, todos. El pedo es que no tienen los huevos de decir algunos ni en qué son buenos, algunos ni en qué son malos o algunos las dos, güey. Sí. Entonces ahí está un pedo. Porque si tú sabes perfecto qué producto eres, güey, o sea, supongamos un coche, ¿sabes qué coche eres? ¿Sabes a dónde meterte a darte putazos, güey? Si eres un puto demon, no vas a decir te aviento una vuelta en Nürburgring. Ni a vergazos vas a decirlo. Porque no lo puedes hacer, güey. Porque no estás hecho para eso. No. Entonces vas a decir yo te echo un Harley en recta, güey. A eso estoy hecho, a la verga. Una pinche Jeep no te va a decir vamos a ver quién da un cuarto de milla más duro. Pues no, güey. No tiene sentido. Es importante saber tus debilidades que todos tenemos debilidades. Eso es verga también, güey. Eso para mí es lo más importante. Yo sé en lo que valgo absolutamente madres y yo ahí es donde voy y me ayudo del mejor en donde valgo madres. Porque es como, no, o sea, tú me rompo la pierna y nada más voy a tener una muleta. Me voy a poner una pierna digital o una pierna mecánica que esté, no mames, que me ayude a brincar más, güey. Estaría verga. No, o sea, si me vas a quitar una y tengo la posibilidad de ponerme una que sea mucho mejor, claro que lo voy a hacer. Sí, no vas a decir es que no es mi cuerpo y entonces, por ende, no, mames, lo que sea que me pueda ayudar, que me ayude. Agrega, agrega, agrega con que no te quite y es muy importante. Y de ahí, ¿qué pasó? De estos güeyes entrando y... Total, hubo un punto en el que yo cada... Y esto fue algo muy importante para mí, güey. Y esto es algo que sigo diciendo a la fecha. Me escribían clientes en la etapa chida y siempre era para o felicitarme o pedirme otro trabajo. 100, güey, 10 de 10, no te estoy mamando. 10 de 10, güey. Uf. Y cuando empecé a pensar las cosas, güey, fue cuando, puta, 5 de 10, 6 de 10, eran malos, güey. Oye, no sirve mi vidrio, güey. No sube. Oye, no abre bien mi pinche puerta. Oye, tiene arrugas. Oye, la verga. Oye, algo malo, güey. Entonces yo dije, puta, qué hueva. Porque de por sí estaba yo hasta el culo de estrés y de pendientes como para que fuera algo que no estuviera fluyendo rico, güey. Porque estabas en la escuela en ese tiempo. Sí, estudiando diseño industrial. Entonces era... Estaba todo mi tiempo ocupado, literal, todo mi puto tiempo. Pregúntale a mis jefes, güey. Todos los sábados era de que, güey, llegaba de la escuela el viernes, ya estaba el coche ahí esperándome, güey. Coordinaba la desarmada, llegaba a forrarlo, pap, 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 pap. Me dormía ahí, me despertaba, comía pizza, güey. Pap, 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 todo el sábado, todo el domingo. Iban por él el domingo, güey. O sea, yo sí le chingué rico y me siento muy orgulloso de eso, güey. Debes de. Y entonces, cuando empecé a delegar, dije, qué rico, güey. Porque no, es también ya el punto en el que ya le chingué, ahora ya puedo nada más ir a checar. Ya no tengo que hacer tanto. Que idealmente irías a checar y dirías, ah, a huevo, está todo muy bien. ¿Y qué me va a costar esto de ya no hacerle yo? El pago del güey que lo está haciendo, ¿no? Correcto. Tiene que haber alguien que tome el trabajo de supervisor. Ganas menos, pero haces menos. Pero puedes ampliar todo tu pedo. Correcto. Es como que la fórmula, ¿no? Sí, Bill Gates no está ahí programando. Bueno, ya no trabaja para Microsoft, pero tienes el punto. No estaba ahí viendo cómo voy a desarrollar el próximo Windows. Entonces, Bill Gates en su garage, güey, tenía 100% de la empresa, pero valía una verga su empresa, güey. Entonces, Bill Gates sentado en su oficina delegándole a 100 mil cabrones tiene tal vez el 8% de su empresa. Pero su empresa vale trillones de trillones. Es el concepto. Y cuando esto pasó, dije, güey, ¿sabes qué? Yo ya estaba entrado en las redes sociales y dije, creo que es una buena señal para dedicarme a las redes sociales al 100%, güey. Voy a cerrar este pedo. Estuvo verga. Habré sacado en total, no sé, güey, habré ahorrado como 80 mil pesos de como un año de darle. Buenísimo. Muy buenos, güey. Sobre todo para ese entonces. No mames, durísimos, güey. O sea, yo decía, no mames que me están pagando esto. Qué chingón, güey. Trabajaba con agencias, le trabajé a Ferrari, güey. Sí. O sea, y una mierda. La verdad es que luego te imaginas que los peces más grandes son los que mejor te van a tratar. No. Y Nel, son los más marros, malditos. No, las compañías grandes son dificilísimas de trabajar con. A menos de que, y yo aprendí esta, tienes que ir a trabajar con ellas en un trabajo estelar donde ellos vean el valor que traes. No puedes darles un trabajo que ellos creen que es. Se lo puedo dar a cualquiera. Correcto. Porque entonces te conviertes uno de esos güeyes que es un... Desechables. Le apunto y eres desechable. Pero cuando entras a trabajar con ellos en una posición que ellos dicen, güey, necesitamos a este cabrón. Uf. Son las mejores empresas para trabajar con. Claro. Yo no entré así, la verdad. No, no, no. Y para hacer eso, no, no. Yo entré de instalador, güey. La verga, yo. Pero es a lo que voy. Para entrar a esos niveles ya es otra cosa, pero también te enseña también una cosa muy valiosa que para mí, a mí me enseñó una empresa que yo tenía. Tenía una empresa de soluciones digitales. Lo que hacía... Digital solutions. Ay, güey. Esto, güey, mamá, muy cabrón. Todo lo que decimos en español lo traduce a inglés literal, pero con las expresiones mexicanas. Como el qué pedo es como what fart. What fart, bro. Es un ejemplo muy sencillo de lo que hace este güey, pero está muy cagado. Comedia. Todos los días. Y mi mujer todavía nos voltea a ver a los dos pendejos así de... Estos güeyes, ahora son dos. Lo siento, Belén. Lo sentimos, Belén. Saludos. Ya me voy mañana. Que seguro no está viendo... Y seguro Belén viendo el podcast está... Pero saludos. Me lo imagino echándose unos cocos o no sé qué chingados está haciendo. ¿Los cocos? No sé por qué. ¿A dónde fue? A la playa. En Austin. ¿Qué rico era la playa en Austin? En Austin. Esto está interesante. Viral. No sé por qué. Pero de lo que me estabas diciendo... Digital solutions. De digital solutions. Abrí una compañía que se dedicaba a... Ahora sí que IBM me pedía mil iPads. Y querían esas mil iPads que dijeran atrás IBM equipo sonda. Como grabado. Grabado atrás. Entonces lo grababas. Y si querían una precargada también les precargábamos el app. O si querían que les pintáramos... Si querían que les pintáramos el... ¿Cómo se llama? Si querían que les pintáramos el iPad también se los pintábamos. Que le hiciéramos una gráfica. Les dabas identidad de diseño a su producto. Lo que sea, exactamente. Si querían un iPad, un iPhone, lo que sea de ese tipo de productos. Y un día me acuerdo que algo salió mal en producción y tuve que estar una noche entera trabajando, imprimiendo pinches baterías portátiles para una empresa, para un pedido grande. Y me acuerdo haber estado ahí toda la noche, toda la noche. Y le estoy sacando lo que sea, güey. No importa cuánto sea. Y al día siguiente me hablan a mentarme la madre de otra cosa completamente diferente. Y me acuerdo como el sentimiento, ese, el agobio, ¿no? Que llega cuando te están marcando a decirte cosas malas. Y ahí es cuando tomas una decisión muy sencilla cuando te das cuenta que algo no te gusta o que no estás listo para en ese entonces. Y es de, esto me vale madre, güey. No tengo por qué pelearme con este cabrón que me está hablando a mentarme la madre. ¿Sabes qué frase yo pongo para ese momento? Para saber cuándo es momento para quedarte o para irte en lo que sea de la vida. ¿De qué? Cuando algo te quita más de lo que te da, lárgate. Siempre, güey. Y es lo que más le cuesta trabajo a la gente entender. Abre un negocio y tiene pérdidas. A mí me habla, me escribe mucha gente también y me dicen, güey, tenemos un negocio que hemos tenido por 25 años. Mi papá ya vendió la casa para meterle al negocio y nada más no le damos. Aferrarse, eso es aferrarse. Y en vez de, hay que abrir uno nuevo, el as que es, préstanos para seguirlo adelante. Es de cabrón, ya perdiste tu casa. Uf. Por ponerle en tu negocio que ya valió madres porque le tienes miedo a hacer otra cosa. Sí. A hacer otra cosa, brother. ¿Sabes qué es eso, güey? Cámbialo. Es el miedo a aceptar que fracasaste, güey. Y fracasar es parte de, a huevo, güey. Pero es fracasar, es nada más, no le tocó. Por eso. Al que sigue, aprendí cómo y por qué. Vamos a ponerle la etiqueta que va. Es fracasar. Hice esto, no me salió. Ok. Fracasé, va. Pero fracasar es bueno, güey. El pedo es que fracasar está visto como algo malo. Ese es el pedo, güey. Exacto. Fracasar es parte del camino al éxito. A huevo. Imposible llegar al éxito sin fracasar. Déjame, te pregunto esto. ¿Tú crees que sea parte de lo que nos enseñan nuestros papás cuando te dicen... Bueno, no a ti, no a ti, pero en general, ¿no? Que todos los papás que dicen, ¿y qué vas a hacer como actor? ¿Cómo vas a ganar dinero? Ah, güey. Vas a fracasar. Es un miedo gigante que te ponen... Pero viene de ahí, ¿no? Sí, es generacional, güey, porque antes todo era diferente. También tenemos que entender eso y creo que estamos justo tú y yo, como tú ya estás más viejo. Ah, no es cierto. Hijo de tu perra, madre, es cierto. Siempre, siempre. Tengo 36 años, estoy más ruco que este cabrón. Está en Supreme todavía, estamos en... Todavía. No, el doble. ¿Sí viste el passive ahí? El passive-aggressive ahí. Gracias. Todavía está en Supreme, chavo. No, todavía aguanta, güey. Todavía aguanta este pendejo. Todavía tiene carrera. No, pero güey... Saludos a todos. Qué gusto estar chupando con ustedes, contigo, con todos. Estas son las creaciones de contenido chidas. Las ricas, güey, las que cuentan. Las buenas. Mezcalero.com para que se inspiren así de esta forma también. No lo hagan en horarios laborales. Solamente nosotros podemos. Solamente porque nuestra labor tristemente a veces involucra ser divertidos y pasárnosla bien y que ustedes vean cómo nos la estamos pasando bien. La labor de todos. La labor de todos implica estar divertidos y pasarla bien porque si no, no furulas bien. Es correcto. Pero bueno. Estabas diciendo. Que es generacional, güey. Yo creo que a nuestros papás... O sea, es imposible llegar a pensar cómo eran las cosas. O sea, te puedes dar una idea pero no puedes saber cómo eran las cosas en la época de nuestros abuelos. Ponle tú. No, pues... No, 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 no. Sabes por lo que has leído y la verdad, pero no sabes for a fact. No tienes idea, cabrón. Ni de nuestros papás tampoco. Lo que sí puedes saber es que ellos directamente son los que te pasan como que la batuta de así se tienen que hacer las cosas, hijo. ¿No? Entonces, muy frecuentemente nuestros papás o los papás de nuestra generación te dicen, tienes que dedicarte a algo estable, a algo seguro, pensar en tu futuro, casarte, la verga, tener hijos. Como que eso era lo que se hacía antes y funcionaba. Sí, tenían un modelito que era como lo que funcionaba hace 80 años. Correcto. En los 50s, en los 60s, 70s, ese era el trip. Es que, güey, te digo algo. A mí me da mucha envidia la generación de nuestros papás y más la de nuestros abuelos. A mí, en parte sí, pero en parte se me hace de la verga. Correcto, correcto. Porque también la sociedad verga lo culera que estaba. Exacto, güey. En todos los aspectos. Pero a lo que les tenía muchísima envidia era podías trabajar 80 años en el mismo trabajo, güey. Y te iban a respetar y te iban a valorar tu trabajo. Era, güey, eres durísimo. Y subía tu salario y te pagaban mejor y te comprabas tu casa y te alcanzaba para todo, güey. No tenías que hacer otra cosa. El güey que trabajaba en pinche Ford tiene su casa, su mamada. Su Mustang. De huevos. Y ahorita, ajá, y ahorita tienes que tener 19 mil trabajos para que te alcance, güey. 19 mil trabajos normales. Normales. Ese es el pedo, güey. Yo creo que ahorita el trabajo normal ya no cumple, güey. Ya no cumple con lo que buscamos a menos que sea lo que buscas. Está bien. Sí, está un poco perdido todo eso, justo como lo dices. Porque ya el trabajo no es, no es, ya no es, y nosotros mismos lo creamos, ¿no? Los seres humanos dijimos, ¿sabes qué estaría chido? Crear dinero y cobrar por existir. Esa manzana va a costar. Te va a costar. ¿Quieres ver eso? Te va a costar. ¿Quieres sentarte aquí? Te va a costar. No, o sea, todo. Hicimos que todo costara. Y luego dijimos, pues no hay pedo porque creamos trabajos y con esos trabajos te alcanza. Pero después no nos alcanzó con el trabajo, güey. Es como el capítulo de Rick and Morty de La Perch. Pero exactamente, sí. Que ya que se acaba dicen, bueno, pero yo hago esto, pero yo quiero esto, te voy a ofrezco un pan, pero es que me voy a quedar sin pan yo. Y te das cuenta lo estúpido que es, güey. Y cómo se ponen y regresan a lo mismo otra vez. A lo puto mismo, güey. Es un problema muy grande que creamos entre todos y me imagino que Diego Ruzarín es exactamente por lo que está peleándose con el mundo. No me imagino, o sea, yo sigo a Diego. Lo puedes ver, ajá. Es chido, es muy chido, es muy chido. Diseñador industrial. Y yo no sabía, tú me dijiste eso. Este, muy inteligente y está peleado con el capitalismo, pero de corazón, güey. A muerte. Me despierto en la mañana a ver a Diego mentarle la madre al capitalismo y me voy en la noche a dormir viendo cómo le mienta la madre al capitalismo. Buenísimo. Pero ya la cagamos, ya lo hicimos. Es correcto, güey. Y ahorita el pedo más grande es que la mayor cantidad de la gente no tiene acceso a poder empezar o poder tener el coco, no sé si sea la mentalidad, la capacidad, porque no es capacidad, sí tienen la capacidad. Pero la circunstancia. Lo que ya está sembrado ya se sembró. Pero la circunstancia no les da para poder hacer lo que otras personas podemos para poder vivir en este mundo tan complejo de existir a la verga, ¿no? Sí. Es difícil, güey. Y a nosotros nos ha tocado algo extraño porque yo me acuerdo que veía antes cuando yo estaba chavo, veía gente que le iba a poca madre en la tele y tenían una chamba. Y les iba de huevos. Y era, este güey se dedica a esto y le va cabrón. Sí, sí, sí. Y en mi vida yo he tenido 10 mil chambas. Sí. Me ha ido cabrón en cinco, pero de las cinco que me ha ido cabrón pues tengo que seguir cambiándola porque una, me aburro y ya una vez que digo ya sé cómo hacerlo, me aburro. No hay magia. No hay magia. Sin magia no sirve. A mí me gusta la magia, yo soy un imbécil. Esto. Pero un... Ah, no. Para los que lo están escuchando, sacó un dedo para mí desde mi oreja. No sé cómo. Ah, sí, claro. Sabe que eso no tiene nada sentido. El viejo truco Pero fue un dedazo. Y estaba yendo el mío. Pero fue un dedazo. Se le ocurría el viejo dedo. Exactamente. En fin, para no perdernos tanto en esta plática, si nos tocó culerón, tenemos que chingarle más, tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más planeadores para poder sobreexistir al punto que nuestros jefes podían y darse los lujos que ellos podían, básicamente. Es algo que quería llegar. Sí. Y de ahí para tocar en esto, entonces viene el hookah y te toma otra parte. Te lleva básicamente a un nuevo lugar. Sí. Y esto, creo que lo más importante de todo esto, güey, es el nacimiento de la idea y de las acciones que tomé, güey. Ok. Porque nunca nacen con el afán de... Esto es verdad, güey. Tú lo vas a entender y mucha gente lo va a poder entender, pero hay mucha gente que cree que esto es mamada, güey. Pero no nace del afán de hacer dinero, no nace del afán de ser famoso, no nace del afán de ninguna de esas mamadas que valen verga, güey. O sea, eso vale verga si no va sustentado y dirigido y guiado por la pasión. Cien por ciento. Porque no puedes aguantar. Y para resumir solamente lo que tocamos antes, cuando te hablan a decirte tienes pedos con esto, si no lo amas, si no estás apasionado por, levantas las manos y dices, pues a la verga, güey. Y ahí lo dejas. Correcto. Y es por eso estás diciendo esto. Entonces ahí, güey, tomo la decisión de mejor enfocarme en hacer videos porque yo me cagaba de risa, literal. Lo que yo más disfruto es reírme, güey. Y ahí me cagaba de risa y dije, güey, no está funcionando bien. Tampoco estoy dejando una madre que me deje poca madre. Ya hay pedos y no puedo atenderlos porque ya no tengo el tiempo para estar ahí sobre de todo. Pues ya, lo cierro, güey. Entonces ahí abro, si se podría llamar, si lo ves como business, abro de lleno, de tiempo completo el negocio de internet, güey. A ver, es hookah Entertainment. Hookah como... Digamos, hookah al entretenimiento. Exacto, hookah del creador de contenido, güey, la chingada. Y ahí también es muy importante porque empiezo haciendo comedia. Comedia pura, güey. Así... Eso para mí me voló la cabeza, güey. Perdón, ya tiré tu shot tantito con mi perfección. ¡Qué borracho de mierda! Sergio, nos regalamos unas servilletitas, discúlpame. ¡Salud! Mejor, mira, le tomamos un poquito para que no esté tan lleno y cuando estemos muy borrachos nos lo tiremos. ¡Qué inteligentes! Salud. ¿Sabes qué? Vamos a pausar esto un segundo. Pero en fin, estamos de vuelta y se me olvidó. ¿Qué estamos platicando? Déjame acuerdo. The Street Fighter. Ahorita de Street Fighter pero no tiene nada que ver. Nada que ver. De la pasión, de... Que si lo haces... Ajá. Entonces tienes que hacerlo, las decisiones que tomes tienen que ir como que guiadas por la pasión. Entonces yo ahí empecé a hacer videos en Vine. Ok. Chingón, comedia. Ah, de la comedia. Yo te quería decir, yo no tenía ni idea, güey, de que empezaste con comedia. Comedia. Cuando tú y yo nos conocimos, busqué tu canal, vi tus videos de coche y fue de no mames, está de huevos. Y luego ya te clavas en el canal a huevo. Y empiezas a buscar como material viejo, como de dónde viene. Cuando pasa eso es que te interesó, qué chido que buscaste, qué chido que buscaste. Y había videos de a ti preparando un arroz, un yakimeshi. Muy bueno. Es un yakimeshi, ¿no? Muy buen arroz. Luego te hiciste un sushi también. El rato de los sushis, también los smoothies, smoothies verguísimos para solteros. Entonces estaba viendo esos videos y yo, no mames, este huevo está cagadísimo, no puedo creer de dónde viene. Y años, o sea, literalmente años después me enteré que saliste de Vine. Sí, güey. Sí, y ahí Vine todo bien porque Vine no lo veía como para nada más que una distracción, güey. Literalmente era mi distracción porque ahí me acababa de mudar a mi depa y no había ni verga, güey. O sea, tenía un colchón en el piso, una mesa plegable del Sam's en mi sala y una silla plegable del Sam's en mi sala. A la verga. Como buen soltero chavo. Sí, güey. Y atún, atún a madres. Qué asco. Rico. Entonces, güey, estaba todo el puto tiempo en Vine. Y vi que el Richie, Richie O'Farri le empezó a subir Vines y la neta dije, güey, no mames, yo estoy más cagado que este güey. Pinche Richie. Eso pensé. No digo que lo sea, pero eso pensé. Pero eso pensaste. Dije, güey, yo creo que puedo hacer reír a la gente igual. Y ese güey, un día, como que, y le agradezco mucho esto porque un día fue como el que me dio el push de manera indirecta. Le tiró mierda a mi coche, güey. Él fue al Ibero y tenía como 5 mil seguidores. Fue al Ibero y le tiró mierda a mi Audi Naranja. Hizo un Vine. Así como de, pinche Audi Naranja. Una canción muy cagado, muy cagado, la verdad. Y dije, pendejo, es mi momento de hacer algo. Y subió un video todo mamador, güey, pero así malísimo, malísimo de, como corto tres tomas y yo, es mío. Y me viva, güey. Y yo, güey, verguísima. Y así nace, güey, y no sé cómo nos linkeamos y nos caímos de huevos y todo, pero es el decir, creo que puedo hacer algo, güey. O sea, genuinamente creo, conociendo mis capacidades y mis debilidades, creo que puedo hacer esto. Empecé a hacer Vines de doblajes de Disney, nada que ver, güey. Pero yo me cagaba de risa. Yo era mi número uno consumidor. Yo lo veía, lo grababa y decía, esto es una puta joya. Yo sigo diciendo todavía, como siendo uno de tus fans número uno, que tienes que regresar a ser lo de las voces, güey. Eso yo también lo hago. A mí me mama. Eso es una joya, güey. Hago las voces y comerciales también. Me fascina hacer comerciales que son de mentiras. Tú ya sabes, tu TikTok tiene que ser de leer los restaurantes y sus slogans improvisados al momento, güey. O sea, urge que si su TikTok no se vuelve de eso en dos semanas, verga, güey. Muy mal. Es que siento que la gente no va a entender cómo empezamos a hacer eso. Fue como de... No hay por qué entender, güey. Y también, digo, en mi TikTok no tengo como chistes de coches ni nada. Son nada más chistes pendejos. Es de, güey, ya me puse la vacuna. Güey, es que eso es lo que me gusta de las diferentes apps, güey. Porque si tu trip es en todos lados mira coches verga, vergas, mira coches chidos, pues, pues, muy bien, pero vas a ser solamente el güey de los coches. Que no tiene un pedo. Pero si en la vida real eres más que el güey de los coches, sé más que el güey de los coches en todas las redes sociales. Ah, entonces no voy a ser más del güey de los coches. Claro que sí. Porque en TikTok, güey, mi TikTok también es una... No sé si es TikTok o TikTok. Tu TikTok es mi favorito. También. Discúlpenme que la esté cromando a mi mejor amigo y puto socio también, a Juca. Eso de cromar es un término muy mal usado. Este güey tiene... No, está bien usado porque me vale verga que la gente crea... Eso. Este del... Ay, todos saben perfectamente... ¿Qué haces con el micro, güey? Todos saben qué pedo con eso. Es de mucha calidad. Es. Se oye bien, ¿no? Como los pasos. Oyeron el hasta atrás de mi garganta. Saludos. Saludos, bandera. Pero Juca tiene un video ahí y también mi vieja me hace cagar mi risa porque mi vieja es muy cagada. Mi vieja se caga de risa conmigo pero también es como de ¡Ay, este güey vale verga! Y ahora que estás aquí también tiene a los dos pendejos que nos mamas. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Es de... El doble de problemas. Este güey tiene un video en TikTok donde sale bailando. Es uno de esos filtros y el güey ese del filtro sale como bailando como un rapecito. Y este cabrón... Un baile eterno. Y este güey sale diciendo ¡Ay, me duele la rodilla! No puedo parar de bailar. Esto me lleva la verga. Y ya sabes que empiezas a decir es como una emergencia de ese personaje. ¡Buenísimo! Siento que deberías de ser un chingo de eso. Es que es buenísimo. Es lo que quiero hacer. Porque ese es... Y probablemente es un humor mucho más segmentado, güey. Pero eso es lo que quiero también. Que la gente entienda que yo también tengo ese humor. Que no nada más es como ¡Ah, me gustan estos rines! No. Es como de güey a mí me gusta zurrarme de risa de estas pendejadas, güey. ¡Sí! Es como ahí que estábamos viendo la serie de Dave y esas madres. Es como cuando conoces el humor de alguien te cae más chido, güey. Porque dices ¡Ah! O sea, este güey disfruta reírse y hacer reír. Mínimo en mi libro eso vale un chingo, güey. A mí también. Un chingo. Eso vale todo. Entonces, sí, qué verga que tengas un Bugatti pero me vale verga tu Bugatti. Completamente. Me vale mucha verga tu Bugatti. Si no te lo estás pasando bien, si no lo estás disfrutando, si no te estás riendo... Si no vamos a ir manejando en el Bugatti zurrados de risa, me vale pito tu Bugatti, güey. Gracias. Es exactamente eso. O sea... Es exactamente eso. Y de eso para mí, de eso se trata este juego. Obvio. Quiero divertirme, quiero pasarme la de huevos, quiero aprender, quiero conocer gente muy verga, que es raro, es raro poder encontrar gente verga. O sea, es algo especial. algo especial. Y poder, si puedo enseñarle a alguien algo, extra, sí. Gran cereza. De lo que yo he aprendido, ¿por qué no? Eso es todo. Entonces, empiezas en Vine y de ahí, ¿cuál es la progresión? Ah, y de ahí, güey, hacía pura comedia pero nada relacionado con coches más que el video este de ah, mi coche, el naranja es mío, pendejo. Ok. Y trataba yo de incorporar mis coches, güey, bueno, mi coche, yo todo bien verga, mis coches, mi coche, que era el Audi cromado después de eso, tenía un Audi con Chrome Rap. Sí, lo he visto. Hubo una plática ahí seria con mi jefe, le dije, pa, voy a forrar mi puto coche de cromo, güey. Espérame, espérame, tuviste una plática con el Morsis de voy a forrar mi coche cromado. Claro, claro. Espérame, ¿puedes decirme cómo fue eso? O sea, estuvo bellísimo. Un poco resumido, pero cómo pasó. En resumen, le dije, oye, pa, porque cuando, o sea, ellos estuvieron presentes en las pláticas, quiero empezar a hacer lo de los viniles, y súper buen pedo, siempre me apoyaron en todo, eso está muy cabrón. O sea, no dependen de esto, pero sí que es un gran apoyo que la gente más cercana a ti te diga, güey, dale, creemos en ti. Entonces, si alguien les dice que quieren hacer algo y son como que su hombro, su pilar, no sean mamones y apóyenlos, porque de eso depende mucho, mucho, mucho. No el 100%, pero es un gran apoyo. Entonces, no sean mamones y si alguien les cuenta un proyecto, apóyenlos. Si no, váyanse a la verga porque no son buenos amigos, familiares o lo que sea. O no se están dando cuenta que tienen un problema muy grande de inseguridad misma que tienen que resolver suyo. Muy cabrón. 100%. De verdad, nunca te deberías de sentir mal de que alguien le esté yendo bien. Exacto. Nunca. Y entiendo, hay veces que unos güeyes son unos hijos de puta así en libro que dices, güey, estos güeyes matan y ve todo. Ok. Entendido. Pero a gente verga. Los juegos diferentes. Si estás viendo a los Kardashian y dices que se vayan a la verga en vez de aprender de ellas, estás hecho un pendejo, bro. 100%. 100%. Porque son unas riatas de negocios. 100%. No puede ser que una mamada haya hecho billones y billones de dólares. Una mamada, Juca, llegó a eso. Dios la bendiga. Es grande. Imagínate esa... Qué mamada, ¿no? O sea, qué mamadota. Tremenda. Pero es cierto. Le digo a mi jefe, güey, le digo a mi jefe, oye, creo que quiero para levantar el negocio porque era un advertisement sin usar redes sociales. 100%. Y ya tenía yo un poco de redes sociales. Entonces, verga, es que nos podríamos ir horas, güey. Te digo rapidísimo esto. Vete horas, tenía yo como 120 mil seguidores en Vine. Por ahí. Y güey, llegué a la BMW y les dije, yo ya trabajaba con ellos, era su proveedor de viniles. Unos hijos de puta para pagar, by the way. A la fecha me deben 6 mil pesos. No mames. Si en esa época los hubiera metido a Bitcoin. No. Güey, hijos de perra. Sí, te dirías un putero de barro, güey. En ese entonces, sí, pero un chingo. Todo. Sí. Todo. Hubiera sido como 15 bitcoins. Pero bueno, viste que ya. Quién te viera. Entonces. Fui a Vendolú y le dije a un vendedor, güey, qué pedo soy este cabrón, tengo esto de redes sociales, háganme un descuento. Así, bien huevudo, bien influencer, ¿no? Esa sí es bien influencer sota. Por supuesto. Pero es válido porque estás ofreciendo algo a cambio. El pedo de la gente que todavía no lo entiendes es cuando un influencer, entre comillas, voy a siempre decirlo porque es de la verga la palabra, pide un servicio, un intercambio, exacto. La gente no lo ve, pero también está dando algo a cambio. El creador, güey. Te está dando dinero. Te está dando más dinero que pagarte el puto producto. Sí. Nada más que es inteligente para el creador porque no te descapitalizas y no te cuesta en el momento, pero te costó lo que ya hiciste por años. Entonces, la gente que no entiende eso, póngase un poquito más trucha porque de verdad se van a perder de todo el futuro, de todo. A la verga. No, y me imagino que también la gente lo ve así como, solo porque esto güey tiene seguidores, cree que le van a dar cosas y así. Gratis. Siempre dicen cosas gratis. Número uno, no es gratis. Eso es 100% cierto. Siendo rico, la gente te regala cosas para que las compres también y te vuelvas cliente de ellos. Sí, sí, sí. Siendo influencer, lo pagas. Lo pagas con tus medios. No vas a Televisa porque también hay agencias que nos hablan, ¿no? Sí. Y dice, oye güey, tengo una película que va a salir en marzo y sale Angelina Jolie y tienes que hacerle mame. ¿Literal? Vámonos. Ah. Y tienes que hacerle mame gratis. Es de... ¿Por qué? ¿Por qué haría eso, güey? Ajá, ¿por qué? A ti te están pagando, al que le está escribiendo a mí te están pagando, pero no le tengo que hacer mame gratis a nada. Mis redes valen tanto. No vas a Televisa y le hablas, oye, tengo una película muy importante con Angelina Jolie. Ponla en tu noticiero. Ponla en tus comerciales, güey. Así que espero que pongas 10 comerciales a esta hora. Correcto. No memes, no funciona así el mundo. Entonces... Es un intercambio de valores. Este paréntesis se cierra ya en breve, pero es que son buenos paréntesis. Cerrado. Que no se han escuchado en ningún lado, güey. Esto es... ¿No lo habla la gente? ¿No lo habla la gente? No, de lo mío. Ah, ok. Para detalles, esto no lo sabe la gente, güey. Pero está bien verga contarlo con tu pinche perro. A mí me gusta. Yo quiero saber. Salud. Qué bueno. Si no fuera este mezcal, me la estaría pasando terrible. Terrible. Me cala alerón. Me cala alerón. Tenemos nuestra propia canción, por cierto. Por si tienen chance, vayan a Spotify y busquen mezcal alerón. Claro que sí. Entonces voy con B, me les digo, ¿qué pedo? ¿Quiero un pinche coche, güey? No me acuerdo cuál quería. Quería probablemente un 118 o algo así, güey. Ok. Nel, güey. Ja, ja, ja. El vendedor sí me entendió, güey. El vendedor me entendió y me dijo, güey, está verguísima. Por favor, déjame ver qué pedo. Pero lo mandaron a la verga. De 180 años, güey, dice, ¿sabes qué me dijo el güey? ¿Sabes qué me dijo el güey? Fueron estas palabras, güey. Ni que fueras Kim Kardashian. Esas fueron sus putas palabras, güey. Ni que fueras Kim Kardashian, dijo el hijo de verga, güey. Yo sé, también. Hay manera de decir no nos interesa amigablemente. Eso es una gatada, güey. Quien sea que te llegue a ofrecerte algo, por más verga que te valga, le dices, no, gracias, güey. Ni que fueras Kim Kardashian, hijo de perra, ¿a quién resulta que se lo dijiste, cabrón? Yo te puedo hacer un paréntesis show aquí. ¿A Kim Kardashian? No, no es cierto. Me quita la máscara y soy yo, ¿no? What's up, man? Qué culo. Con razón tienes un culote, ¿no? A mí me hicieron esa cuando estaba viendo casas. Estaba buscando casas chingonas para grabar también. Y le escribía a ciertos güeyes. Oye, quiero ver esta casa, la chingada, y les mando mis stats. Y te va a traer unas vistas, la verga. Y un güey, en una de las casas más pinches que había mandado, me escribió así como de, no, y menos a ti. Uf. Y lo busqué. Y digamos que no aparece tanto en Google de él. Dije, algún día me voy a cagar en él. A huevo. Y hasta la fecha, hasta la fecha. Porque también tienen que verlo. Venganza es dulce cuando es cagada. Ah, sí, sí. No se trata de destruirle la vida a alguien y tampoco de esto. No, la venganza es dulce. Es el, hola. De que algún día, de que algún día me voy a poder cagar en él, lo voy a hacer. Pero, paciencia. Se tiene que dar todo. Y si no se da, no se da, güey. No lo voy a ir a forzar. Pero sí me ha tocado que es de, güey, ¿por qué estás saliéndote? Y por cierto, si uno de nosotros quisiera salir a tirarte mierda, te destruye, brother. Es una muy, es muy mala, es como caerle mal un periódico y que, ser un restaurante y que venga el reviewer del periódico y que te cagues en él. De por sí caerle mal a quien sea no aplica. Por eso no aplica ir siendo un pendejo por la vida. ¿Por qué vas a ser un gato? Yo no, ajá. A mí me escribe la gente de, güey, dame dinero para no sé qué. Así a la verga. Hay gente que me escribe de, regálame un millón de dólares. Es que tienes un Rolls Royce, güey. Claro. Oye, y no es como el que les escribo, te vas a la verga, güey, come pito. Nada más no contesto. Obvio, obvio. Sí, 100%. ¿Por qué tienes que ser un pinche hijo de puta para sentirte más acá? Porque es gente insegura y mala y dañada, güey. Eso todo nace de ahí. Pero bueno. ¿Entonces te toca eso? Ese güey. Ok, me dice eso. Digo, o sea, ahí dije, va, cabrón. Ya sabes que se te prende hasta un motivador. Es una motivación, güey. Por supuesto. Va. Voy con Audi. Oye, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué me dio el güey? 2% de descuento. El que le gana a todos los clientes normales, güey. Pero te lo dio. Pero me lo dio. Y me dijo, está verguísima. Ahí te va. Puto Audi cromado, güey, y salía en páginas de mucho prestigio. Los coches más nacos de México. Es lo que es. Prestigio. Es lo que es, güey. Prestigio sin fin. Pero se habló de ese puto coche y salía en mis Vines cromado. Entonces ya era un elemento, güey. Entonces de ahí empecé a mezclar mi amor por los coches con mis redes. Yo no sabía eso. Sí, señor. Porque dije, verga, güey, mi coche está muy padrote y me encanta. Pero quiero usarlo para atraer más clientes a lo de los viniles. A lo de, o sea, porque ahí todavía lo tenía, lo de los viniles. Ok. Fue como al final de eso. Sí, esto, lo de los viniles lo cerré por un... Hay un video en mi canal. Yo lo vi. Lo vi. El de tengo que cerrar mi empresa. Hasta cuando lo subí, dije, verga, qué mamador, güey. Blanco y negro. Qué mamador soy de que puse a cerrar mi empresa. Pero sí, güey. Esto fue por ahí 2015, 2016-ish. Y güey, no mames. O sea, ese coche, ahí fue cuando dije, puedo hacer contenido chingón con coches involucrados, güey. Y luego sí dije, a la mierda, güey, porque en YouTube sí empecé haciendo los retos normales. Hay un video en mi canal del tag de los zombies, güey. O sea, ese video es oro. Oro, oro, oro molido. Ese no lo he visto. Pero retos normales como el cuando me pegaste en la mano y así. No, esos ya están más chidos porque son de coches. Mámate esa, güey. Ojo, güey. Eso ya es mezclaro, güey. Entonces. Antes era normal el reto de licúas un chingo de madres asquerosas y te lo tomas. Como el típico reto de YouTube que cualquier pendejo puede hacer, güey. Que está chido, entretiene, pero yo quería algo más. Ok. Y entonces empecé a hablar de coches y justo cuando me compré el 135, que qué curioso, regresé a BMW. Hijos de perra, güey. Sí, güey. Siempre ganan. Hijos de perra. Siempre ganan porque te vas a comprar el puto coche que te gusta, güey. Sí, literalmente. Es de la verga, pero es cierto. Pero bueno, dije, güey, pues he visto muchos canales gringos que lo documentan, güey. Me compré mi coche y se me hacía como ostentoso, pero dije, güey, es que a mí genuinamente es un sueño este pedo que voy a comprar, güey. Lo voy a grabar desde ahí porque desde ahí viene, güey. Y puta, me acabó perfecto. Fui por un cheque y luego me dijeron que no, nunca había hecho algo así, güey. Me gasté todo mi puto dinero. Así como no sabía cómo abrir el puto Bitcoin, güey, igual, güey. Quiero que sepas que todos hemos hecho esa estupidez, güey. No es como que la vida viene con un libro y todos somos pinches inteligentes. Yo me he gastado todo mi barro en pendejadas. Yo me compré un 4.30 que me dejó sin nada. Así fue de puta madre. Pero te dejó con experiencias, papá. 100 por ciento. Pero todos hemos hecho estupidez desde ese cariño. Yo no la considero una estupidez, güey. Yo la considero la mejor inversión que he hecho, güey. Lo puedes decir. Antes de este Bitcoin que compré y bajó 5 mil dólares en 18 horas. Ahorita platicamos de ello. Continúa. Entonces, güey... Sí, por cierto, el día que le iba a juca, güey, invierte en Bitcoin. El día siguiente se va al ano. Pero, en fin, ahorita platicamos de ello. Me quedé con 5 mil pesos en la cuenta. Lo que tenía que tener para que quedara abierta, güey. A la verga. 250 mil pesos me gasté en el coche y tenía 255 mil 800 pesos, güey. Entonces, te gasté 5, 800 ahí en la cuentecita. Rico, güey. Pero con mi puto coche de ensueño, güey. Y de ahí dije, ok, le quiero hacer cosas. Lo compré. Yo lo compré ese coche literal con una cosa en mente, güey. Una sola cosa en mente. Tuning. Quiero que sea uno más hijo de puta del planeta, güey. Ok. No es mamada. No es mamada, güey. Quiero que él sería uno más puto cabrón del mundo, güey. ¿Tú crees que lo lograste? Yo creo que sí, güey. Yo también. Yo no he visto... O sea, a ver, a la fecha el puto no arranca, güey. Pero ahorita que arranque, güey, porque se prendió y la gente que lo sepa... Pero aún así, lo hiciste como lo quieras ver, es el más legendario de todo el mundo. Sin duda. No hay otro que la gente... Perdón, güey. Ahí sí, perdón, pero no hay duda. Te voy a decir cuando me di cuenta. Cuando pinche Pagani me dijo, tu coche me lo han mandado amigos, güey. Sí. Ahí me cagué, güey. El güey que fabrica Pagani de, sepa la madre, cuántos millones, me dice, ubico tu coche y me gusta. Perdón, pero ahí para mí, eso es todo lo que quería. Me vale verga si gané o no. Eso es todo lo que quería, güey. Un coche legendario. Qué buena entrada Pagani. La mía fue así, Horacio vio mi Lamborghini, ese que tenía todo cromado con gotas de pintura y la verga. Estaba excéntrico. Horacio lo ve entrando ahí y me dice, ¿es tu coche? Le digo, sí. Me dice, ¿pero qué te falta en la cabeza? Y yo, ¿no le gusta? Y me dice, no. Y luego empiezo a platicar con sus hijos y sus hijos dicen, le caga cuando rapean los coches. Güey, pues a mí... ¿Son dominicanos? ¿Te acuerdas de...? Dale, cuando rapean los coches. Cuando rapean los coches. ¿No te acuerdas de mi Hellcat? Sí, obvio. Ese estaba chingón, güey. El Hellcato, ¿cómo lo rapeé? Ese estaba chingón. Los hijos me dijeron, güey, este lo va a odiar, papá. ¿Me lo prestas para llevar a mi papá a todos lados? Y yo, claro que sí, güey. Güey, 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 güey. Ese estaba perro, güey. Jugaste muy bien con el mismo color de diferentes texturas. Es bueno. Yo quería hacer lo que tú hiciste con el BM con ese Hellcat. Yo dije, quiero hacer el Hellcat más cabrón del mundo. Y lo iba a tocar del motor. Yo creo que en ese momento, hasta ese momento lo lograste, güey. Porque había muy poquitos white bodies, güey. Y luego con un rap loco, según yo... Eso fue lo que lo hizo. Yo te conocí con ese coche, güey. Eso fue lo que lo hizo. Yo te conocí con ese coche. Neta. Sí, güey. Qué locura. Muchísima gente me dice de eso, honestamente. Muy cabrón. Y lo entiendo perfectamente el por qué. Y fue un súper accidentote, ¿no? Pues no. Fue me compré esta mamada y vean lo que le estoy haciendo para que... Yo lo que quería hacer es que la gente entendiera cómo tunear un coche. Eso está verga. Fue como... Porque en YouTube no existía nada de eso. Es de, güey, ve lo que le hice y lo hicimos el white body y lo tuvimos que pintar acá y así. Sí, güey. Y eso pegó, güey. Sí. Y es que eso es cabrón porque mucha gente quiere tunear pero muy poquita gente sabe cómo, güey. O qué hacer o por qué. Se intimidan, güey. Y también se intimidan de que van a ir al taller y los van a... Eso, güey. Les van a ver la cara de pendejos y así. Eso es una mamada. Está culero. Pero, güey, pasa eso, lo del BM, la chingada, el BM más loco del mundo, según yo, que eso sigue en proceso pero creo que se logró. Y en algún punto ahí, que ese punto es muy clave, que es cuando te conozco, empiezo ya en lo que yo considero como businessman tal cual. Ok. Así, güey. Yo todo lo previo no lo considero, aunque sí lo sea, ahorita que lo dije, pues claro que lo es, güey. Pero mínimo no business ligas duras. Sí. Duras ni así ñeras. Y no lo estás pensando como seriamente, porque a mí también me pasó de chavo que estás haciendo lo que estás haciendo es de, pues güey, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No lo ves como de, me estoy metiendo a hacer negocios. Y lo veía, ¿sabes qué? Justo lo pensé hace rato que dijimos que íbamos a grabar. Lo veía, literal, no como un negocio. Por más que lo era, no lo veía como un negocio. Era, ¿cómo puedo pagar mis mamadas? Necesito hacer esto para pagar lo que quiero. Eso era, güey. Así era. No empecé, uy, sé que no hay nadie nunca. No, o sea, ni por aquí me cruzó, güey. Y por eso fue tan mágico y por eso pegó tanto, güey. Claro. Porque fue desde el corazón, güey. 100%. Así, tal cual. Entonces, la primera vez que sí lo vi en un flow como empresarial, analítico, pasional, no se vaya a interpretar que no, porque sí que la raíz de esto fue también la pasión, ahí te les digo cómo nace, fue el mezcal, güey. Entonces, para la gente que no sepa la historia, yo voy a Los Ángeles una vez y una amiga en común que se llama Amy me dice... Ah, de cuando nos conocimos. Claro. Claro, güey. Me dice, güey, te voy a presentar a un amigo mexicano, la verga, no sé qué. Yo, chingón. Yo cada que iba a Los Ángeles me zurraba, me acuerdo que hay una foto mía la primera vez que me subí a un aventador y estoy casi llorando de haberme subido. O sea, literal, eso de que la gente tiene coches cabrones y no se emociona, esa gente no le gustan los putos coches a la verga. Sorry. 100%. Tienes que estar enamorado de lo que manejas. Sorry. Entonces, güey, me subí, lloré, la verga, no mames, los viajes que eran para mí, rodadas, yo nunca había visto un aventador rodar, etcétera. Y esta amiga nos presenta y estaba yo grabando en su casa y llega este güey, llega el pinche Salo en el 911R que estaba forrado en el momento verde con amarillo, güey, verde militar con amarillo. Yo, what's up, man, no sé qué, y me dice el güey, qué pedo, o no sé cómo estuvo que le dije, no mames, que hablas español. Sí. O sea, pero güey, así, yo no tenía ni puta idea que hablaba español, también. También, hijo de perra. ¿Cómo que hablas español, güey? Sí, güey, no sé qué. A la verga, pues no, como que no supe ni qué decirle ya porque fue un shock doble de güey, estoy conociendo a este güey, pero a la vez, no es quien pensaba, es mexicano el pendejo. Entonces, fue muy raro y le dije, acelérale a tu coche, ahorita me hago bolas mentalmente, acelérale a tu puto coche a ver si son lo mejor que el GT3 RS de esta vieja, fam, fam, pasan, güey, no mames, qué chingón el video y nos quedamos platicando un rato, güey, que esto es lo más importante, güey. Ahí fue donde a mí me caíste de huevo. Igualmente, inmediatamente, platicamos tantito, estábamos en la parte atrás de su depa, después de que paso con el coche, la chingada, acabamos de grabar, me dijiste, no mames, que hablas español. Yo, la neta, no podía creer y platicamos ayer o antier de esto también, de cómo de verdad no creías que yo hablaba español y mucha gente por un rato me decía lo mismo, güey. Literal, güey. No es lo que enseñabas, güey, es una gran sorpresa, güey. Se me hace extraño porque siempre fue como mi chiste desde el mexicano, güey, pero no entiendo por qué la gente no pensaba que era el mexicano que obviamente hablaba español, pero en fin. Y esto, espera, esto es muy importante porque seguro te lo dicen a ti también, güey, y creo que el tema de las colaboraciones, güey, en internet, es o bien hermoso, güey. No, en general. Porque la gente cree que solo tienes que colaborar con gente que tiene números, porque sí. Quiero ver a dos güeyes actores cabrones hacer en la misma película. No, cabrón. Porque tal vez un actor es drama, tal vez otro actor es comedia, tal vez otro actor es suspenso, tal vez... No se tiene que colaborar con alguien solo por números. Se tiene que colaborar con alguien que te cae bien, con quien te alineas, con quien te llevas chido, con quien tienen la misma visión y ahí ya se puede desarrollar un contenido poca madre para el que lo vea porque fluye. Y es por eso que quiero decir esto. Cuando yo te conocí ahí atrás, que estábamos, estacionamos los coches, no sé, estamos como en un callejóncito y este güey... Estamos neteando así de la vida... ¡Duro güey! Plática dura. Y aparte así, no súper sobrios, mega sobrios, manejando coches la verga. Sí, sí. Sentados ahí, yo veo las cosas así, y Juca también así, yo también, no mames, no puedo creerlo, la chingada. Nos llevamos de huevos, nos encontramos, nos conocimos, y dije, este güey está de huevos, tengo que buscar a sus mamadas y te empiezo, empiezo a buscar todos tus videos y dije, este güey está cagadísimo, güey. Como chingados, nunca, pero si también nunca había visto videos en español. Correcto. Todo mi YouTube, yo pienso en inglés, güey, todo lo que yo veo de entretenimiento es en inglés, menos Albert y a ti. A huevo. Al Trapi también, pero Trapi ya no hace casi nada. No, ya está más en la música. Está más en su música. Al Trapi también, al principio veía sus videos esos con entrevistas raras, con viejas. Dios lo bendiga. Pero con nosotros, güey, fue de, es muy difícil encontrar a alguien que esté en tu mismo camino, en la misma dirección, con el mismo flow, con el mismo todo, y no diciendo que es igual, pero encontrar a alguien en común tan perro y fue, a mí me voló la cabeza porque yo llevo años y esto es algo que habíamos platicado ayer. Yo no conozco a mucha gente como nosotros. Conocemos, yo te lo digo, yo conozco en común de que tú y yo conocemos, tú y yo conocemos a alguien en común y hay otro güey. Conozco a dos cabrones afuera de nosotros dos. Otro de ellos es youtuber perro cabrón que le va, y mega, pero biznero que le va pendejamente en el mundo. Y el otro güey es un güey biznero que le va absolutamente, estúpidamente, ridículamente bien en el mundo. Más que al anterior. Sí, más que al anterior, pero mucho más. Sí se entendió. Y es más viejo, aparte, es más viejo. Y tú y yo, y te digo, tú y yo somos los jodidos del grupo. Está bien. Del grupo, pero es cabrón encontrar gente así, güey. Si puedes encontrar a la gente que de verdad te puede impulsar, levantar y llevar a diferentes lugares, ese es el premio más grande de la vida, en mi opinión, güey. Y ese fue un día muy perro para mí, el día que te encontré, que nos conocimos, que todo eso, y después hicimos un video juntos y de ahí el público lo vio. El del garage, güey. Y la gente lo vio. Ese día, güey, yo me acuerdo que yo veía las views, güey, porque las views es la manera directa de la gente decirte, me gustó, güey. Sí. Está muy cabrón. No es el me gusta o no me gusta. No. El me gusta o no me gusta es del güey que le mamó o el güey que es un pinche estúpido, güey. Así a la verga. Si le das no me gusta a un video, eres un estúpido, güey. Sí, porque también es culero que vayas a decirle a alguien que tu trabajo vale verga, güey, cuando lo hicieron con muchísimo esfuerzo. si no te gustó, te sales, güey. Eres estúpido porque tu tiempo lo gastaste en picarle y en estar. Y te quedaste ahí, sí, 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 es triste. A mí no me han gustado videos y me salgo y digo, ay, un pequis. Gracias, vámonos. Güey, ese video se fue al culo, güey. El garage salomondrín. Y yo me acuerdo que llegué a tu casa y dije, no te mames, estoy grabando la casa de este pinche perro, güey. Qué pinche extraño. Qué raro, güey, qué raro que aquí está. O sea, guau, güey. Y fue una locura porque ya nos llevábamos bien. Entonces ahí la gente fue como, no mames que se conocieron. No, güey, nos conocimos ocho meses antes y ya éramos compas. Ese es el pedo de las colaboraciones. Yo nunca en la vida voy a colaborar con alguien, a menos que sea, no sé, Tom Holland o algún actor que esté como de, está en México por tres días por la promoción de España. Puta, pues le hago un reaccionando al nitro, si se le dieron el verme. Pero. Hay paréntesis grande, ¿no? Pero no sé que comprar más naves. Turbito. Para que siempre tengas como, uf, 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 esto. Pero bueno, el que sepa sabrá y el que no ya lo sabrá. Y el que no ya sabrá, qué pedo. Y es eso, güey, porque la gente quiere, quiere ver, quiere que tiene el poder de mandar, de quiero ver esto con esto, quiero ver Spider-Man, pero que sea Beyoncé, la dama en peligro. No, güey, tú no mandas en esa peli a la verga y mucho menos en mi vida, güey. Sí. Yo con mis redes soy muy celoso, güey, yo se las doy a mis amigos. Sí. Mis redes, güey, son de mis amigos. Sí. Los apoyo, los menciono, los impulso a mis amigos. Esa es tu riqueza compartida con ellos. Es lo que la gente no entiende, eso tiene muchísimo valor y se lo das a la gente y tiene muchísimo valor y mucha responsabilidad. Y la gente normalmente se caga en ello, güey. Eso está muy cabrón. Y nos ha pasado seguramente a los dos. Cuando le abres esa puerta a gente desconocida que medio que hablan de lo mismo y podría alinearse, 10 de 10 son unos hijos de perra. Te dan una acogida. Vienen nada más a chingarte tus contactos, tus views y luego te vuelven el malo de la historia y la verga. Y qué hueva, güey. Es de hueva. Y es por eso. Para mí, yo no colaboro con nadie. La gente lo sabe perfectamente. Prefiero jalármela a tener mal sexo, papi. Y prefiero yo hacer mis videos yo solo. Qué gran analogía, güey. Prefiero yo hacer mis videos solos a mal acompañado. Y sobre todo después de todo lo que he aprendido haciendo todo lo que he hecho. ¡Ay, güey, que se va, no! Y tú así de... ¡Ah, ok! Así es como funciona. No, 100%, güey. No, pero 100%. Y te digo, güey, conocí a este cabrón y digo, ¡Ay, hay tanto que podemos hacer juntos! Pero también el güey vive en México, yo vivo en Los Ángeles, la chingada. Y ahí fue donde me quedé así de tenemos que hacer algo juntos. Y ahí les va. En fin, tú me estás explicando tu historia de negocio. ¡Qué bien retomado! ¡Qué buen flow traemos, güey! ¡Uf! Denle... Denle like. Like o esto... Nunca digo que le den like a ningún video, pero denle like. No le den like. Eso sí, eso vale un poco... No, sí, denle like. Bueno, también. No importa lo que diga, Juca. Pero no para esto. Si quieren que armemos un podcast de lo que sea, comenten un gorila. Un gorilita. Un gorilita. Venga. Así, si no, no comenten ni verga o pongan... Para ver si va a valer la pena. Sí. Venga. Un gorila. Si vemos muchos gorilas, hay que hacer un podcast. Me gusta que hay buen flow. Sí, yo lo siento. Continúa. Creo que las cosas que se sienten chidos, se sienten chidos hasta a través de la pantalla. Pero bueno, déjame brindar. Que es parte de lo que estamos platicando. Me encanta este pinche mezcal. Me encanta. Es el mejor. A mí me caga el mezcal, pero este es buenísimo. Eso dicen. Es verdad. Eso dicen. Y vamos a comer un día a Soho. Yo, muy nuevo en la vida de Los Ángeles, las celebridades. Los Ángeles es una puta locura. Quien les diga que Los Ángeles vale verga es un pendejo. Porque sí que te impone. O sea, te vale verga cuando ya llevas ahí 30 años tal vez. Pero llegas tú nuevo en el barrio. Güey, no mames. Rodeo Drive. Vi 15 lambos en 10 minutos. O sea, te vuela la cabeza. Es una puta locura. Sí, entre dinero, celebridades. Todo, güey. Sí. Es todo. Es una puta locura, güey. Entonces fuimos a comer a un pinche lugar que me dijiste, güey, vamos a ir al Soho House. Y fue con el Carrera, ¿no? Fue esa vez del Carrera. Qué puto día tan emblemático. Fue un gran día. Hicimos un videazo también. Un videazo. Entonces, güey, vamos en el Carrera GT que, paréntesis, odio a este güey. En algún momento de mi vida voy a tener que cobrar este enojo, este favor, porque no me dejó manejar su pendejo Carrera GT porque, y en su defensa, el clutch estaba muy caro. Está muy caro, pero en ese momento era impagable para mí reparar un clutch de 6 mil dólares en caso de que me hubiera jodido. Cosa que no hubiera pasado. 22 mil dólares en ese entonces. Ya ahorita valen treinta y tantos mil. Ah, bueno, entonces a la fecha tampoco se podría. Ese es el pedo más grande, güey. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Porch! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda contigo, puto Ferdinand de mierda! ¿Por qué no pones un clutch de carreras para un 135 que cuestan 35 mil pesos y ya? ¡Hijo de perra! ¿Ves cómo eres, güey? Pero bueno, fuimos en el pinche Carrera GT Rosa, güey. Verguísima para empezar. Yo desde ahí dije, güey, este güey tiene unos... O sea, qué tanates de este perro de traer ese coche intocable, entre comillas, en el color más pinche hacer que tiemble la masculinidad de la banda, ¿no? ¿Cómo que rosa? Seguro te gustan los pen... Sí, 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 güey. Seguro, seguro, güey. Entonces fuimos, güey, pa, pa, pinche frenada en los túneles. Yo me cagué. Nunca había frenado en un coche así tan hijo de puta, carbón cerámicos. ¡Chingón, chingón! Y llegamos al Soho House, un lugar donde solamente pasas si tienes una membresía, corrígeme si me equivoco. Es correcto. Una membresía, por cierto, muy complicada de conseguir, muy exclusiva. Es lo que dice, no está tan... Si me la dieron a mí, se la dan a cualquiera. Bueno, yo no la tengo. No la he aplicado, yo lo sé, no la he aplicado, la verdad. Sí la podría tener. Claro. Probablemente. Y llegamos y empezamos a platicar. Me dice el güey, a ver, aquí los tragos chidos son la mezcalita. Nos pedimos dos mezcalitas y luego ya nos quedamos platicando un rato y luego comimos y nos fuimos. Para que no digan, manejo borracho, porque no. Pero sí que nos dimos un mezcalito, una mezcalita. Y me dice el güey, me acuerdo perfecto que ahí me cuadré. O sea, por eso digo que los negocios, negocios empiezan ahí. Ahí en ese puto mezcalita empezaron los negocios para mí, güey. ¿Qué pedo con esto? ¿Te gustaría hacer un mezcal? Y yo le dije, sí, güey. La neta, sí, estaría chido. Ah, huevo. ¿Neta? Sí. Va. Y sigue así. Eso fue todo. Y sigue la comida. Pa, 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 no mames, que la hamburguesa que de repente pasó James Franco. Y yo, no mames, chingón. Todo bien. Fluk, terminamos, vámonos, volcane, todo el pedo, termina el día chingón. Muy cagados de risa y ya me regreso a México. Como dos semanas después me escribe el güey. Oye, güey, ya tengo, o sea, yo dije, no mames, este güey no se anda con pendejadas. Ya tengo todo lo del mezcal, ¿qué pedo? Y yo, ¿de qué vergas me estás hablando, güey? Sí, ves que nos echamos un puto mezcalito y ya. Que dijiste que quería entrarle, güey. y entonces ya armé todo. O sea, me quedé de a seis a la verga. Dije, ¿cómo, cómo, cómo, güey? Esto no sucede. ¿Cómo que ya tienes todo? ¿Qué está pasando, güey? Sí. Y mi respuesta fue, puta, te digo, déjame, te digo, déjame, te digo, déjame, te digo, déjame, te digo. Dos, tres semanas, ¿no? Sí, algo así. Hasta que este güey me dijo y me acogó perfecto donde estaba con esta llamada. Yo también me acuerdo dónde estaba parado cuando te marqué. Esta llamada cambió mi vida, a la verga, se los digo. Me marca el güey, yo estaba en Constituyentes, subiendo, en el tráfico infernal, me marca el güey, y yo la contesté diciendo, verga, va a ser por esto, güey. No sé cómo seguirle diciendo que sí, pero que no sé qué pedo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No mames, sí, chingón. Y me dice el güey, cabrón, ¿le vas a entrar al mezcal, sí o no? Y yo, sí, te digo luego, me dice, güey, necesito que me digas sí o no, porque todo el mundo en México hace la mamada que estás haciendo y necesito que me digas si le vas a entrar sí o no, a la verga. Te estoy ofreciendo un negocio que puede reventar, sí o no. Sí, güey. La respuesta es sí. Sí, me acuerdo, fue como de, pues sí, sí, güey. Sí, sí, sí le entro. Que también, es que, verga, y es que es difícil, güey, también yendo a México es muy diferente lo que... Te das cuenta, ¿no? Así estamos educados, güey. Se me olvida porque yo también me fui hace un chingo de tiempo. tú ya eres gabacho. Se me olvida, yo estoy súper aga... Pero cabrón, mega gringado, ¿no? Ya de que la gente, la gente no puede creer que soy mexa, por ejemplo, y voy a México y le digo a la gente, tenemos que hacer esto, 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 esto y lo necesitamos hacer en dos semanas, la verga es de, no, tenemos una junta con el consejo y no sé qué. Marcale al puto consejo de una vez, uno por uno, que cuesta diez minutos de tu tiempo, y pregúntales, ¿quieres entrarle a esto? Para que veas, así funciona esto. Es una locura, güey. Y la gente se tarda años y años y años y eso no es lo mío, güey. Queremos hacer cosas, ¿no? Queremos ser chidos, queremos poder, puta madre, no más que llegar y elevar nuestra vida, pero queremos hacer cosas vergas. Correcto. Queremos poder echarle a todo el camino, todo el confeti, toda la gloria y todas las rosas que queramos, güey. Sí, güey. Ir caminando un camino chido y cuando llegue nuestro día, voltear para atrás y antes de que te digan pásale las puertas de San Pedro. ¿Qué tal estuvo tu caminito? ¿Te gustó tu puto camino, güey? Que voltees y que digas wow. Brother, I'm happy with that, güey. No tengo tiempo de morirme entre negocios, pendejos. Tenemos que salir para adelante, ¿no? Y eso para mí fue, y ese día para mí también. Yo lloré ese día, ¿sabías? En la noche. A mí también cuando me dijiste ese día de que sí va y la chinga y tuvimos como esa neteada en esa conversación, para mí fue este güey acaba de desbloquearse. Porque les digo, es difícil conocer a alguien tan riata, tan así, que esté, que tenga tantas coincidencias, tantas paralelas en la vida. Es como este güey y yo lo decimos siempre. Tenemos una paralela muy pendeja con lo del, podemos platicar del... Sí. De que yo siempre creo un... Pero por un rato, por un rato, un... Y este güey va y se compra uno y yo estaba en la mitad de, pues chance yo también me compro uno y me acabé comprando uno. Tenemos muy buenas paralelas en la vida de lo de los coches que lo de los negocios que lo de esto. O sea, todo, todo, todo. Está perro. Muy chingón. Y encuentras a alguien así desde no puedes dejarlo ir nada más así. Sí, es como si dejara ser un amigo, güey. Cuando encuentras un amigo chingón... Es más que eso. Porque viene un amigo que tiene talento, que no nada más tiene talento, que tiene el drive, que tiene todo. Sí, es como un partner, ¿no? Es un pinche colabo game strong. Es de talgo grande. Es más allá de amigo. Es más allá de amigo. Es más allá de socio. Es más allá... Ya sabes. Y tienes que decir a ese punto... Es como un igual. Es como un igual, literal. Lo voy a dejar ir cuando ya encuentro esto que según yo le pongo valor, ¿no? Que es a mí mismo. Yo invierto en mí toda la vida, he invertido en mí y yo siempre le he dado a mí. Y así tiene que ser, güey. Yo estoy encontrando a otro cabrón que es así y digo, ¿voy a dejar esto ir? No, tengo que decirlo, güey, porque me ha pasado mil veces que llego y digo, mejor no me voy a pelear por eso y la gente se va a dar cuenta y no se da cuenta. Yo sí fui a decir. Hubo, en esta llamada hubo, y esto fue una de las cosas que me hizo cagarme, hubo, había, a la par, estabas tú haciendo business con otro creador de contenido ofreciéndole un business que, by the way, qué business que sigue actual, tuyo. Duro. Duro. Duro, güey. Pero duro. Lo traes encima, güey. Sí. A la verga. Sí. Y a un creador astrotop y me dijo, este güey me trae de pendejo, ¿me vas a hacer lo mismo? ¿Jalas o no, cabrón? Y ahí es cuando dije, verga, güey. Por eso, o sea, no me acuerdo si lloré en la llamada o después, pero es que fue algo muy grande para mí porque la vida nos pone cosas en frente y no nos damos cuenta a veces y hay veces que tal vez no te la va a volver a poner enfrente, güey. Una oportunidad de ese estilo. Entonces, yo me acuerdo que ahí dije, verga, güey. O sea, este güey que es durísimo, que es durísimo. No sabe aprovechar este tipo de oportunidades, entonces está más durísimo en una cosa, güey. Yo quiero ser durísimo en todo. Yo quiero pasarme de verga y hacer algo chido en todo lo que pueda tocar la luz, güey. Si es que me incumbe, si no, no. Pero en lo que sí me involucra, me quiero involucrar full, güey. Y si me ofrecen algo que me gusta, que es el alcohol, tomar, pasarla bien, armar comunidad, chingona, güey. De pendejo digo que no o de más pendejo aún digo, déjame te digo en otra semana, güey. Acción, tomar acción, güey. Tómala ya y es algo que todos se deberían de llevar, de verdad. No dejen oportunidades pasar por ya sea miedo, por duda, por lo que sea. Di que sí. Si la cagas, no hay pedo, güey. Ese era mi miedo, güey. Te sales y dices, güey, no hay pedo. Yo pensaba, te voy a decir que pasaba por mi mente, güey. Está muy cabrón. Es interesante. Eso está verga yo ahí pensé, güey. Verga. ¿Qué pasa si este güey me atora, güey? No creo que me atore. Más que entendido. Para mí, para mí en mi vida, quiero que sepas, todo el mundo me ve y es de, este güey tiene que a huevo querer atorarme. No hay manera de que sepa todo eso y que no quiera cogerme. Es como lo principal con lo que tengo que lidiar en toda mi vida. Siempre, güey. Ante cualquier negocio, mínimo es lo que yo pienso. ¿Qué pasa si el otro güey no va a ser como yo? Porque yo sé lo que yo voy a hacer, güey. Yo sé que yo no me voy a chingar a nadie. A la verga yo lo sé, güey. Hasta cuando se lo merezcan, güey. Ni siquiera. No vale la pena. Ni siquiera. Entonces, yo sé de dónde vengo y qué hago. Y mi única esperanza es que el otro güey con el que hago business o la otra mujer con la que hago business o la otra persona, lo que sea. Sea igual. Sea igual, güey. Recíproco. Ni más ni menos. Que haga lo mismo que yo. Va. Dije, de huevos, y te voy a decir lo que pensé. Dije, no creo que este güey sea tan pendejo para cogerme, güey. Para chingarme. Porque es público y yo también. Así. Ese fue mi pensamiento. Dije, este güey no me va a chingar. A mí eso es lo que me abrió la puerta a poder hacer cosas, güey. Porque al principio, cuando vengo de todo lo que hago de películas, la chingada, la gente viene y me ve y dice, este güey a huevo con su vives me quiere chingar. Porque en México a mí me enseñó, o sea, mi mamá me decía, no vayas a hacer jamás negocios con gente más lista que tú. Uy, el peor consejo del mundo. El pero cabrón. Según yo, te lo dio la inversa. Es el peor consejo y es el miedo, pero es lo que le dan a todo el mundo. Porque el güey más listo que tú te va a chingar. Mami, no. No. No se trata de el güey más chingón. El más listo te va a sumar, te va a hacer de su equipo, güey. En verdad que es exactamente eso, güey. El más ojete, el más vivo, lo que decíamos el otro día también. En México se usa el término vivo para el güey que te va a chingar. No. No mames, estar vivo es poca madre y estar vivo es darte cuenta de que si ayudas, te ayudan. Eso es ser un güey vivo. Exactamente. Entonces, ahí dije esto, a ver, este perro no creo que me chingue porque le va a salir peor, güey. A la verga. ¿Y qué más? Ese fue mi escudo, porque es cierto. Dije, pues nada, güey. Si no sale el negocio, me vale verga. Pero mi miedo siempre fue el no quiero abrir un business porque lo que no dependa de mí lo van a hacer mal por la experiencia previa a los viniles, güey. Sí, porque te van a chingar, güey. Todos los negocios lo hacen. Y dije, güey, fuck it. Sí quiero en algún punto hacer algo grande, güey. Y esto suena a algo cabrón, el mezcal, muy cabrón. Yo tomo alcohol, disfruto el alcohol, disfruto salir y tomar con los cuates, güey. Y me dijiste tú, ¿por qué le regalan tanta publicidad a Don Julio, güey? Cada puto fin de semana. Yo juraba que te pagaban, güey. Ojalá. Eso para mí fue... Tontos. 100%, pero tomas las ventajas de todas las estupideces que la gente no está haciendo, güey. Eso es lo que hablábamos ayer, güey. Porque no podía creer. Perdón, un shotcito. ¿Cómo estás, Sergio? Se está quedando dormido, mi Sergio. Sí, sí, sí. Sergio. Ahorita, tranquilo, tranquilo, mi Sergio. ¿Quieres un shot? Gracias. ¿Estás ligando, güey, a medio de podcast? Pinche, pinche, Sergio, eh. Picaro. Sergio de Picaro. De Picaro. He's living on Pico Road, no Pico Boulevard. Un güey de Los Ángeles. Pico Road. ¿Quién te viera, güey? Pico Boulevard. ¿Quién te viera? Vamos a hacer esto. Se me hace que esta conversación está muy buena. ¿Cuánto tiempo llevamos en el podcast? Hora y quince. Parte uno, parte dos. Vamos a detenerlo y vamos a hacer una parte dos. Porque esta conversación está muy buena, güey. No la vamos a dejar. No la vamos a dejar. Esto ha sido parte uno, papi. Pero mira. Hasta que llegamos a ese pensamiento. Para que quieran ver la parte dos, fondo de lo que tenemos aquí. Entonces, si quieren ver qué pasa por eso, es que tienes que darles más, mira. Ok, pues fondo para la parte dos. Salud, carnales. Y vamos a ir a los gocarts hoy. Claramente ya valió ver que ese plan, pero este da mucho más. Perro, saludos. Suscríbete.